La misma vaina del paseo, vea, viene Juancho con su... con su muchacha. En las divas, vea, las musas del vallenato, vea. Don Federman viene por acá, vea, que ahorita se me perdió. Ay, mi muñeca, yo también tengo que filmar a esa princesa. Ay, cosa tan bonita, mire, dice que ha ido. Olirando. Hay que armar el otro, pero que vengan el resto...